¿Qué tormenta ha pasado por mi casa? Todo roto están las cosas tan regadas Cuando vuelvas no me encontrarás Esta casa me voy a mudar Sus paredes se acercan más y más Yo sin ti aquí no puedo estar A esta casa le dimos Nuestro amor y nuestro cariño Y en sus cuartos pusimos La esperanza de unos niños Cuando vuelvas no me encontrarás De esta casa me voy a mudar Sus paredes se acercan más y más Yo sin ti aquí no puedo estar Que yo sin ti aquí no puedo estar Esa tormenta ha destrozado el amor Y la esperanza que había entre los dos Antes había cariño y mucha felicidad Y ahora no queda nada No encuentro tranquilidad ¿Qué me pasará Esa tormenta ha destrozado el amor Y la esperanza que había entre los dos Música En el eráctrico Ahí Eléctrico Corre, corre, corre Al escenario Corre, corre Sube, sube Y con usted El eléctrico Otra vez el mambo, otra vez el mambo Esa tormenta destrozando el amor Y la esperanza que había entre los dos Franchismo Franchismo Branchismo Plante Cintura eléctrico, cintura, cintura eléctrico Está poderoso, está poderoso Esa tormenta ha destrozado el amor Y la esperanza que había entre los dos Hay de mis hijos que están sufriendo Esa tormenta ha destrozado el amor Y la esperanza que había entre los dos Los aplausos para mi amigo el eléctrico Por favor, los aplausos para mi amigo el eléctrico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!